En noticias de nuestra comunidad, seguimos en el mes de crear conciencia sobre la violencia ante los adolescentes y expertos comentan que hoy en día las redes sociales pueden ser un factor muy negativo en su entorno, Arturo. Así es, Daisy. Por esta razón existen albergues, números de teléfono y organizaciones que ayudan a las víctimas, pero además se cuenta con una organización que brinda ayuda de una manera muy especial. Lía Iyades nos tiene la información. Arturo, Daisy, una organización del Valle se une para ayudar a víctimas de violencia doméstica o abuso sexual, con ayuda de donaciones para apoyar a los sobrevivientes. Esta es la información. New Beginnings Boxes, junto con Family Crisis Center y Friendship of Women, se unen para crear cajas que llaman Nuevos Principios, que son entregadas a personas que salen de los albergues con la idea de comenzar una vida libre, sin violencia. Van a incluir todo lo básico que necesitas. Artículos de cocina, limpieza personal y cualquier suministro básico es bienvenido para la organización. Cositas que en verdad no piensas en llevarte cuando estás tratando de salir de una situación peligrosa o de abuso doméstico. Treviño inició la misión de ayudar hace dos meses, tras ser voluntaria en el Family Crisis Center y ver de primera mano por lo que pasan estas familias del sur de Texas. Cuando la ayudé a moverse, noté que su baño no tenía cortina y dije, ¡ay, pobre señora, se va a caer! Todos tenemos un propósito, ¿verdad?, para hacer una bendición para alguien y en ese momento dije, ¡esto es! La fundadora de New Beginnings Boxes, una sobreviviente de abuso doméstico y madre de ocho hijos, explica cuál es una de las mejores formas de prevenir la violencia entre los adolescentes. La única forma que vamos a terminar el abuso doméstico y la violencia es si empezamos a enseñarles a nuestros hijos con nuestras propias acciones, qué es lo que queremos de nuestra cultura y de ellos. Mientras que Family Crisis Center, un centro de crisis para atender casos de violencia doméstica, brinda refugio las 24 horas y asesoría para las víctimas que buscan una ayuda inmediata. Los adolescentes ven que pasa en casa o les pasa a ellos y piensan que es normal y así continúa como un ciclo vicioso. Jacqueline Medrano comenta que ofrecen servicios de intervención y prevención para la comunidad del Valle de Texas, sin importar la edad ni su estatus migratorio. Así que si usted conoce a alguien que padece de este tipo de agresiones, también puede llamar a la línea telefónica confidencial al número que aparece en pantalla. En el estudio para Somo Noticias, Lía Illades.